El candidato del PRI, Cruz Jovenal Roa Sánchez, a diputado federal por el Distrito 36, realizó una gira por tres municipios en la búsqueda del voto. El primero de ellos, Temazcal Tepec, un encuentro realizado en San Francisco, Octotilpan. Quiero pedirles que este primero de julio nos ayuden votando en favor del PRI. Como ustedes saben, arrancamos la campaña hace 64 días, Cruz Roa a la Diputación Federal. Ante las necesidades de la comunidad indígena de origen matlatzinca, un vecino del lugar puso sobre la mesa uno de los retos por atender. En lo personal, aquí en nuestra comunidad de Puerto Rico, Octotilpan, andamos gestionando una universidad. El segundo punto, San Simón de Guerrero. Encuentro con la comunidad simpatizante del Partido Tricolor, donde el candidato a la Diputación Federal recordó su paso como legislador local. Ustedes ya me conocen y saben que solo hicimos mucho en estos dos años y medio. Ahora imagínense al lado de Maribel qué no haríamos por San Simón de Guerrero. Y por último, el tercer punto Texcaltitlán, reunidos en la comunidad de San Agustín, expresó cómo será su labor en caso de ser favorecido con el voto. Entonces, me comprometo a ser cercano, primero. Segundo, a cumplir mi palabra, a ser un hombre de compromisos, que lo que amo, lo cumple. Tercero, a ser muy transparente, como lo he sido siempre. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.